Bueno, qué bueno que sigue con nosotros. En Blanco y Negro platicamos en esta ocasión con Miguel Martínez Peñalos, es candidato del Partido Acción Nacional y del PRI a la presidencia municipal de Cadereyta de Montes aquí en Querétaro. Mario León, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Aurelio. Bienvenido, Miguel. Igual, buenas tardes a la Solvera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Miguel, bienvenido a Blanco y Negro. Gracias, Aurelio. Gracias, Mario. Gracias, Aurelio. ¿Cómo vamos? ¿Qué balance podemos hacer? Estamos a días de lo que tiene que ver con la elección más importante y competida en la historia electoral reciente del próximo 2 de junio. Bueno, ¿cómo vas? ¿Qué cuentas hay que darle a la gente, a la ciudadanía de lo que estaba pasando, ocurriendo allí en Cadereyta? Vamos bien, tenemos un buen balance. Creo que si hoy fueran las elecciones, hoy podríamos ganar la elección. Sin embargo, no son hoy. Así es que seguimos trabajando, visitando a ciudadanía, platicando, convenciendo también, explicando incluso, dando a conocer nuestras propuestas, las que tenemos que hacer ahora en estos tres años que vienen. En términos generales, creo que si fuera la elección hoy, podemos ganar, pero estamos trabajando. ¿Cómo se le hace para hacer propuestas para la ciudadanía, siendo, viniendo, además, de un gobierno reciente, tú buscando la reelección? Con un gobierno en funciones, de hecho. Sí, ¿no? Sí, también. Debe ser difícil, ¿no? Tenemos presidente municipal, Inderino, y en mi caso pedí licencia, pero... Pero bueno, es tu gestión, o sea, la gestión que tú iniciaste. En mi caso, le tenemos que dar continuidad a lo que ha funcionado, y tenemos que parar lo que no ha funcionado, y eso me lo dice la ciudadanía, me piden más cercanía en las comunidades, y eso es algo que tenemos que hacer. Sí tenemos el mírcoles ciudadano, pero hay personas que no se han enterado de él y que quieren vernos más, y pues, de entrada, yo voy a ser más de barrio, más cercano a la gente. Eso es lo primero que me piden. Y las propuestas que hacemos, las hemos recogido nosotros de toda la, de toda esta campaña del sentido de la ciudadanía. Lo siguiente que nos piden, aparte de más cercanía, es arreglar caminos, baches, repavimentar. Tenemos unas comunidades que, a través del tiempo, pues, han ido perdiendo ya el buen camino que tenían, de acceso a sus comunidades, y ahora nos piden repavimentarlas. ¿Y eso es función municipal? Sí, sí es función municipal, porque hay algunas carreteras estatales o federales, y hay otras propias del municipio, y ahí es donde le tenemos que entrar. Cuando fui presidente hace muchos años, tuve la oportunidad de pavimentar el camino de muchas comunidades, y ahora por hacerlo, pues, tengo que... Hay que, pues, ahora, para seguirlo. Oye, Miguel, sin embargo, sin embargo, si esta plática la hubiéramos tenido hace cuatro meses, había una preocupación real del Partido de Acción Nacional por Cadereyta, por diferentes razones, y te voy a dar el nombre de una. Resulta que allá estaba operando un importante armalíos de Morena, con todo respeto al exrector Gilberto Herrera, él lo quiero decir con todo respeto. Armalíos. Armalíos. Muy bien el calificativo. Lo tuviste ahí, y había preocupación del Partido de Acción Nacional, porque decían, Cadereyta se nos puede poner en riesgo. Esto hace cuatro meses todavía lo pensaba el PAN. Hoy ya el PAN no lo siente así, ni el PRI. Están confiados, dicen que han mejorado mucho las cosas. ¿Era cierta esta preocupación? Sí, sí era cierta la preocupación, sobre todo porque estaban levantando a la ciudadanía con mucho odio. Y el tema de Maconí. El tema de Maconí los hicieron venir acá. Estaban a los días que te tocó. Ya se está bajando, gracias a Dios, porque ya hemos platicado mucho. Te apedrearon del rancho, ¿no? Sí, no, me apedrearon ahí en una comunidad las camionetas que nos acompañaban de las personas del equipo. Rompieron parabrisas, rayaron carros, picaron llantas. Pero ya cuando se da cuenta, la verdad sale a la luz, se dieron cuenta que era de un partido político, concretamente de Morena, de las Malíos, como dijiste, y se les salió de las manos a la misma comunidad. Ahora hemos tenido pláticas con personas que lo hicieron y nos dicen que están arrepentidos, obviamente porque nunca se había visto algo así. Eso se ve en Guerrero, en Michoacán, en Tamaulipas, en Zincarón, en Zacatecas. ¿Y presentaste denuncia formalmente en contra de estos agresores? Sí la presentamos por una razón. ¿Por cuál? No se puede normalizar ese tipo de actos. Había niños, niñas, jóvenes, y gritaban muchas cosas, hasta amenazas. Y no podemos normalizar este tipo de acciones. Por lo tanto, tiene que haber consecuencias. Y sí denunciamos contra quien resulte responsable por los daños que se ocasionan. ¿Y si están identificados? ¿Saben ustedes que les consta que son gente que milita, que trabaja, que tiene alguna relación con Morena? Sí, plenamente identificados. Porque hay videos y son activistas de Morena. Aunque también había ciudadanía enojada por un acontecimiento que sucedió hace como mes y medio, de un accidente en donde están buscando justicia. La gran mayoría de las personas en esa manifestación, en ese meeting que hicimos nosotros, en un traspatio, iban a pedir que les ayudáramos para hacer justicia. Porque me ven a mí como la primera autoridad del municipio. Y porque hay quien te quiso involucrar a un familiar es tuyo, Miguel, también. Sí, maliciosamente lo hicieron. Y es bien fácil generar odio con el rumor que se da. Quisieron involucrar a una de mis hijas o a las dos. Y después, cuando se dieron cuenta que no eran ninguna de ellas, entonces empezaron a decir que la camioneta era mía. Y el chiste era que yo estuviera involucrado y que hubo un lamentable fallecimiento de un niño de dos años por el accidente. Accidente, a cualquiera le puede pasar, a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Y me dediqué un buen rato a desmentir ello. Y eso en el tema de Morena, o sea, en el último reclamo. Pero hace un año hubo otro reclamo donde Cadereyta fue la cuna, ¿no? Del tema de lo del agua. Sí, claro. Eso, ¿qué tanta tendencia te marca en el municipio? ¿Qué tanta resistencia a tu campaña, a tu reelección te está generando? Que no es así. Porque también se dice que Cadereyta es uno de los municipios donde Morena puede entrar. Sí, claro. El tema del agua es un tema muy complicado. Hay quien me ha dicho que hablar del agua es solo Dios. Y bueno, a mí me tocó meterme en el tema del agua en una propuesta muy concreta de campaña en la elección pasada. Y la hemos cumplido. Sin embargo, los mantos acuíferos están bajando, los manantiales igual, se está tandeando el agua. Pero hubo una muy buena inversión en materia de agua. El problema es que de una zona muy alejada de Cadereyta, de Maconí, cerca de Maconí, hay un manantial muy grande, el Infiernillo, y de ahí se trae el agua hacia Querétaro. Y en esa tubería del acueducto 2 no teníamos nosotros un disparo para Cadereyta. Ya lo tenemos, ya nos está dando agua a 40 mil personas de la cabecera municipal. A raíz de esas movilizaciones o manifestaciones. Ya se había aprobado incluso desde la anterior administración el poder tener, pero no se había hecho. Y con el gobernador Mauricio Curi hicimos el compromiso en campaña y se cumplió. Pero no era tan fácil de cumplirse porque para poder conectar ese disparo de agua, una T, se tenía que quedar sin agua a Querétaro. No, pero ya se conectó para poder hacer esa obra. Ni se dieron cuenta en Querétaro porque tuvieron que llenar todos los recipientes de Querétaro para poder le dar agua. Sí sucedió ya en dos ocasiones, acuérdate, recién comenzaba la administración de Curi, también la zona metropolitana, la mitad se quedó sin agua durante un fin de semana completo. Exactamente, pero ya lo hicimos. Y de ahí surge una de mis principales propuestas. Y para ello platiqué ya con Conagua y con los responsables. Tenemos que hacer pozos de agua, construir pozos de agua. Y para ello se requieren dos cosas. Uno, los permisos. Y ya los estamos tramitando. El municipio de Cadereyta cuenta con un millón de metros cúbicos concesionados para poder perforar. Vamos a repartir de este millón. ¿Y eso se lo hace una empresa o lo hace directamente al municipio? A ese sí, a ese sí. A esa es a lo que voy. Ya nos van a dar agua, concesión de agua para diferentes comunidades y ahora hay que o contratar una empresa o hacerlo en el municipio. Pues ya hice la gestión. Y además la pregunta sale, Miguel, porque precisamente ese es el otro bracito del problema, ¿no? Sí, 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 claro. O sea, el tema de a quién se lo da, ¿no? O sea, el primero es que no llegaba el agua a las comunidades. Y el otro es que en la zona metropolitana, concretamente aquí en Querétaro, o en general en el Estado hay concesiones a particulares y hay un sector de la población muy identificado con Morena que está en contra de eso. Si tú abres pozos en Cadereyta y los concesionas, no te va a incrementar el problema. No, pero no se van a concesionar. Sería la obra. Son pozos, se va a hacer la obra, se van a perforar pozos de agua y se le van a entregar a la SEA para que ella las pueda administrar y suministrar el agua. Digamos que tendrían ustedes la autorización de la Comisión Nacional del Agua para que se pueda perforar y que el Estado pueda distribuir la Comisión Nacional del Agua. Pero no se lo debería superar a alguien, pues. No, 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 a nadie se le va a dar a la SEA. No, 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 se le va a dar a la SEA. Y para ello se requiere una máquina perforadora de pozos. Pues ya hice las gestiones y vamos a tener la máquina perforadora de pozos. Y nos vamos a convertir en el primer municipio. Perforadora de pozos como que también la quieren ya varios en varios lados. Oye, pero. Nosotros vamos adelantados. Hay que saltar la aduana. Y hay que saltar la aduana entonces del 2 de junio para que puedas continuar con todo esto. Sí, claro. El trámite dirá que no la Sheinbaum. El trámite. El trámite de la elección. Esos son los problemas que tenemos actualmente y de ahí vienen las propuestas que tenemos que hacer. Arreglar los problemas momentáneos de la ciudadanía, del pueblo o del municipio en el que estamos, o del Estado. Ahora, le entregan agua o se abre la posibilidad para que le den agua a 40, 30 mil, 40 mil personas en Calderita con esta nueva herramienta, digamos, que generó el gobierno del Estado. ¿Cuántos faltan? Deben de faltar un 5% de la población. Sin embargo, ese 5% de la población son las comunidades más alejadas. Que llevar una tubería nos saldrían 300 millones de pesos. Por lo tanto, es más fácil ir y perforar un pozo de agua en estas comunidades regional. Y si se pudiera en cada una de las comunidades, pues mejor. O sea, que ese problema del agua va a seguir siendo un problema latente en Calderita. Sí, claro. Y en el mundo. En México, en Querétaro. Sí, no solo es de Calderita. Sí, me imagino, me imagino. Y luego decían por ahí algunos que ustedes han escuchado, mis queridos Adán Olvera, mi querido Mario León Leiva. No es sequía, es saqueo. Acusando y señalando a las autoridades municipales y hasta estatales de que estaban haciendo negocio con el tema del agua. No, eso es incorrecto. La sequía la estamos viviendo en todos lados. En Janixio se secó el lago. En Valle de Bravo se está secando. En la Ciudad de México están diciendo que si no llueven estos días se van a quedar sin agua 20 millones de personas. En Monterrey ya les pasó, se secó su presa que les abastecía de agua y se quedaron sin agua como un mes y medio y tuvieron que perforar 150 pozos de agua. Lo mismo está pasando aquí en Querétaro. La presa de Tequisquepan cuando viajamos a San Juan del Río, la presa de Tequisquepan está seca. En Colón está el 10%. En Jalpan está el 10%. Es una sequía. La constitución también. Exactamente. La constitución ya no existe. Ya. Es una realidad nacional e internacional. Exactamente. Y lo mismo nos pasa aquí en Querétaro, pero no estamos teniendo los problemas que están teniendo en otros lados. Es más, en Tabasco, que es el estado que más agua tiene, se inunda seguido. Michoacán también. En Tabasco acaban de anunciar que se preparen para la sequía el gobernador de Tabasco. Increíble. En Durango igual. En Durango también. Tiene el mismo Oscar de Aloso de México. Ahora, ¿le alcanza al municipio? ¿Cómo se coordina el municipio? ¿Cómo es la propuesta para que esos recursos realmente alcancen para resolver esta problemática? Nosotros estamos haciendo una estimación de que con esta máquina que estábamos cotizando, una buena máquina, podamos perforar un pozo cada dos meses. Si lo logramos, entonces estaríamos perforando alrededor de cinco pozos al año. ¿Y esa máquina la compraría el municipio? La compraría el municipio y ya estamos haciendo las gestiones necesarias y ya nos dijeron que sí, obtener el recurso para comprarlo. Ahora hay que operar una en la casa, ¿no? Sí, sí, claro, sí, por supuesto. Por eso queremos convertirnos. ¿Cómo es que en Caderita haya tanta agua en estos manantiales, por ejemplo, si estamos hablando del semidesierto, de la zona más árida y seca de la zona? Bueno, pero estamos pegados a Hidalgo, donde hay importantes manantiales, y eso nos beneficia un poco. Exactamente, y tenemos la presa de… Nos afecta, porque están los de Morena, están los de Morena que están cuidando su agua, ¿eh? Están cuidando de la agua. Ya dejaron sin agua el acueducto 3 y lo hicieron cancelar, ¿eh? Exactamente, lo hicieron cancelar desde Galgo y desde Querétaro, sí. Específicamente hay que decirlo. Gilberto Herrera se dedicó a cancelar este… No sé si Gilberto… A levantar. Yo creo que mismo… Me imagino que la presión mayor vino desde Hidalgo, del gobernador de Hidalgo, ¿no? Exactamente. Y también recordemos que ahí estaba Santiago Nieto, ¿no? Yo encargado de despacho. Pero el procurador. Porque saben que si se resolvió este problema, la ciudadanía iba a aplaudirlo. Pero se ha politizado. Iba a ser un lema de ustedes de campaña, iban a presumirlo en las campañas, entonces les quitaron un elemento con eso. Exactamente. Pero se ha politizado, ¿no? Se ha utilizado de más de esa manera. No sé si para distorsionar o para malinformar de pronto a la misma ciudadanía. Claro, a pesar de ser un bien que requerimos, que necesitamos, y bueno, si utilizan la política o la politiquería para poder tirar proyectos como el acueducto 3. Para terminar con ese tema, la propuesta del gobernador Mauricio Curi para el tema del agua para todos, ¿no va a afectar más a Cadereyta? Porque también eso es otro argumento que dicen, se van a llevar el agua que es de nosotros y se lo van a llevar a la ciudad, a la capital del estado. ¿Cómo lo van a resolver ustedes en el PAN? Nosotros en Cadereyta lo vamos a resolver haciendo las perforaciones de pozos en los lugares donde más falta agua hace y que tengan el abastecimiento las comunidades, a las que nunca les ha llegado y a los que tienen ya agua constantemente, pues que tengan más. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros para resolverlo allá en el municipio. Una última pregunta, Miguel. El tema del agua, ¿sí te corresponde a ti mencionarla en campaña? Porque es una atribución de la CEA, ¿no? No, 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 y de hecho me estoy nuevamente, como la vez pasada, aventando en algo que no es tan fácil, pero para las cosas fáciles cualquiera las hace. El problema sí lo tenemos como cadereytences. Por lo tanto, tenemos que meterle recurso, dinero, imaginación y resolverlo. O sea, la gestión tú la puedes hacer, pero ya dependerá de la CEA hacer la realidad, ¿no? No, claro, nosotros hacemos las gestiones. Yo ya hablé con la Conagua, ya estamos repartiendo la concesión que tenemos en diferentes comunidades. Ya estamos haciendo la gestión para comprar la máquina, ya casi la logramos. Habría que esperar después del 13 de junio. Pero si es que esté municipal. Es una región municipal. Porque te lo pueden reclamar diciendo que ese es un tema estatal. Pero le tenemos que ayudar al Estado, de hecho lo hacemos, el 115 sí nos obliga a ello y hacemos obras de infraestructura hidráulica. Y ahora quiere decir que el tema del agua sí te generó también un sector de la población que está con ese tema, que en tema electoral te va a afectar, ¿no? Que hay que explicar, que hay que explicar. Que hay que explicar y que hay que dar soluciones. Oye, Miguel, salíme del tema del agua. Bueno, sé que el monte, escadereita, toda esta región, hay mucho dinero. Porque la gente es trabajadora. La gente trabaja, la gente es emprendedora, ganadería, turismo, minería. Y han sido blancos de inseguridad. Han sido blancos incluso de grupos delictivos. ¿Es una preocupación para ti en campaña ofrecer mayor seguridad? Sí, también me lo ha pedido la ciudadanía. Pero en el caso de cadereita, la inseguridad es más una percepción nacional. Que también pasan cosas en cadereita. Pero es mínimo. Robos a casa, habitación, chiquitos de un tanque de gas, cosas así. Y sobre todo, bueno, existen ese tipo de cosas. Y lo que nosotros vamos a implementar ahora es un programa, el de vecino vigilante. Pero con mil cámaras de videoseguridad instaladas en mil casas. No tanto en postes del gobierno que ponga, nos sale más caro. Lo vamos a hacer con la ciudadanía para cuidarnos entre todos. Y si funciona como creemos que va a funcionar y cuidar desde mil casas cadereita, el siguiente año podríamos tener recursos para otras mil y hasta llegar a cuatro mil. Oye, ¿y si se te atraviesa la maldita burocracia de que no puedes invertir recursos públicos en bienes privados y no te dejan poner las cámaras en una casa particular? Ya lo analizamos y es viable si lo podemos hacer a través de un programa que autorice el cabildo. Ah, ok. Si el cabildo lo autoriza, se puede hacer. Exactamente. Y concretamente lo vamos a sacar de un programa que se llama Fortamun, Fortalecimiento Municipal, que va dedicado a la seguridad. El que está debilitado a nivel federal, ¿no? Se ha debilitado, pero tenemos suficiente para que nos alcance y comprar mil cámaras. Sí, ya hicimos la cotización incluso. O sea, es una propuesta real, no le estás prometiendo a los cadereitenses cosas que no se pueden lograr. Incluso, yo pedí licencia y regreso el 3 de junio. A partir de que regrese, vamos a empezar a hacer la licitación porque contamos con el recurso para hacerlo ya a la brevedad. Y en tema de endeudamiento, Miguel, hace poco se pidió un préstamo para un tema de laudos que estaban pendientes de cumplir, ¿no? Heredados. El tema de seguridad te va a generar también endeudamiento o ahí sí ya el municipio puede ser autosuficiente y planificar con sus propios recursos. Nosotros no adquirimos ningún préstamo para pago de laudos, incluso la ley lo prohíbe. No se puede adquirir préstamo para pagar deuda. Se tiene que adquirir para hacer infraestructura y por lo mismo no lo adquirimos. ¿Nos adquirió entonces? No nos adquirió. Y en el tema, y de 130 millones que debíamos, ya debemos 80. Bajamos 50 en estos dos años. Que se lo debían, le ponen parte también a los trabajadores. Sí, a trabajadores, a personas que habían tenido algún contrato que desde anteriores administraciones no les habían pagado. Y hemos pagado laudos de un millón y medio. Ha heredado esas deudas. Ha heredado esas deudas. 115 laudos. Bueno, también otras son tuyas, ¿no? No, no, no. Desde el 2005 en adelante vienen esas deudas. Sí, sí, sí. Totalmente comprobado. Probable. Palabra de candidato. Palabra de candidato. De ciudadano. De ciudadano. Bueno, y con el PRI, ¿cómo van trabajando? Porque de repente la marca PAN en un lugar, en una zona, hablaba hace ratito. ¿Qué es eso, Aurel? El PRI. Es una marca registrada de una cosa que dice que es un partido político. Que emana de la revolución mexicana. De lo que entra. De lo que entra. Pero como le haces, ¿no? Que en otros tiempos fueron adversarios irreconciliables y hoy tienes que ir además a generar y a proponer situaciones que fomentan propuestas políticas del PRI. Es calidad del PRI. En el caso de Cadereyta, el PRI es fuerte y siempre fuimos competitivos entre ambos, pero siempre hubo respeto y ese respeto hizo que ahora podamos juntarnos fácilmente. El día de ayer fue Pepe Calzada a Cadereyta. Lo recibió mucha gente muy bien. Tuvimos una reunión con la estructura del PRI, más de 200 personas. Sí, también. Abigail Arredondo también estuvo aquí en esta reunión. Tocamos puertas y le dio confianza a la ciudadanía porque los que antes peleábamos, ahora estamos juntos trabajando en un programa que se llama Cuidemos Cadereyta. Cuidemos Cadereyta, sí le voy a entrar en ese. ¿Confío, pues, en esa propuesta? Sí, confían porque al final el PRIismo son cadereytenses que conocemos, que han trabajado en alguna u otra administración o que quieren trabajar, también que quieren dar todo de sí y en Cadereyta incluso ni nos dan el mote de PRI, porque saben que juntos somos fuertes y que podemos ganar más fácilmente. ¿Por qué no se sumó el PRD? El PRD lleva candidata, tenía la legítima intención. Sí, sí, también se llama así. Qué raro. Esa franquicia. Qué raro. El PRD tiene la intención de subir su votación y por eso tiene candidata y está haciendo bien su papel. Correcto, y bueno, ya hubo debates. ¿Ya hubo un debate? Ya hubo debates y de repente pareciera que las propuestas se pierden, ¿no? Entre lo que tiene que ver con la morágena de la información. Y qué lamentable, y así es, se van más por el sentimiento o de enojo o de esperanza a la ciudadanía y al final la propuesta como que no las toman tan en cuenta, sin embargo hay que hacerlas porque ese es nuestro deber. Eres el primer candidato que escucho que se queja de eso, porque todos la apuestan a bailar, a echar taquito, a emocionar según ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, claro. Odio o amor, odio o esperanza es por lo que la gente está votando. Y en el caso de Cadereyta y de Querétaro, pues yo invito a la ciudadanía a que lo hagamos de la manera más razonada posible, no por algo llegan 134 personas diariamente a vivir a nuestro estado, la seguridad que hay, a comparación de otros, claro. Porque también pasan cosas en Querétaro, no podemos tapar el sol con un dedo. Sin embargo, tenemos una isla en el desierto, el mejor estado para vivir. Yo nada más para cerrar, Cadereyta ya también enfrenta problemas de movilidad, cruzar Cadereyta es una complicación, se ha pensado en un desierto, se ha pensado, sí. ¿Cómo se nota que no sales al semidesierto, eh? Te voy a invitar un día. Yo siempre acabo de trabajar por acá. Ah, no, allá también se trabaja, allá también se trabaja, allá también se trabaja, hay mucho. Ya es un problema cruzar Cadereyta, ir a Boye, te voy a invitar un día a la barba. A la barba de Boye. Ir al pulque, es un lío. O sea, aquí Don Cuco la vende. No, hombre. La mejor está en Cadereyta, la mejor está en Cadereyta. La mejor está en Boye. Sí, sí, en Boye, en Boye está la buena barba. No, a la feria. Una feria de la barba de Boye, el pulque, más de 40 mil personas en tres días, consumen 1,500 borregos en tres días. Y, a ver, la movilidad. Entonces no trabajan mucho. ¿Qué va a pasar allá? Se está convirtiendo en un problema, sí, pero en esta administración que sigue va a ser difícil el entrarle. Hay prioridades y la prioridad en este momento es el agua. Yo creo que las próximas tres administraciones municipales de Cadereyta van a tener que invertir recursos en temas de agua. ¿En qué? Cambio de infraestructura hidráulica, de tubería, ya viejita, porque hay fugas. Sí, claro. Que es donde nadie le invierte porque no se ve, ¿no? Exactamente, pero es necesario. No pueden presumir, más o menos, como se presume una calle, un puente, una carretera, ¿no? Oye, pero. Pero para tener tranquila la ciudadanía y con el abastecimiento del agua es importantísimo. Pues sí, si no te va a resurgir ese reclamo, ¿no? Es como lo dijiste a Sartre, tú es el primer candidato que le preguntas algo y te dice, no, eso no lo voy a poder hacer. Sí. O sea, qué honesto al decir, no, eso no lo voy a poder hacer. Es que realistas también. Porque todos dicen sí, sí, sí. Dicen que sí. No, es que hay prioridades y la prioridad es el agua y hay que meterle recurso a este tema para que no nos pase lo que le está pasando en otros lugares. Dos temas, Miguel Martínez Peñalos. Allá hablan de la seguridad, la educación, también hay muchas carencias y en temas de salud, que son temas federales. Pues sí. Son temas federales, pero en Cadereita hay comunidades verdaderamente abandonadas desde hace mucho tiempo en estos dos renglones. Tenemos 244 comunidades, tenemos 175 escuelas federalizadas y otras que no lo son. Lo que nosotros hicimos es repartir un recurso de manera equitativa en las 175 escuelas y se le entregó al Comité de Padres de Familia. Va a ser muy poquito, ¿no? Sí, es muy poco dinero, pero son para temas de rehabilitación. Sí, pues están divididos. Para elécticos. Y es lo que nosotros podemos aportarle, aparte del apoyo económico a las familias con los zapatos escolares, con sudaderas, siempre apoyándolos en esos eventos. Sí, claro, programas sociales autorizados por el Cabildo y nos están yendo súper bien con ello. Y en el otro tema, el de la salud, también hay clínicas que no funcionan, que no sirven, que no llega el médico, que no hay medicamentos. ¿Qué hacer ahí para resolverlo? Y te lo pregunto a ti, yo sé que es un tema federal, pero la gente dice, no hay medicinas o no hay médico. Sí, no lo reclaman a ti. Y al que se lo cargan es al alcalde, ¿no? Es al alcalde, sí. Ayer hubo apagones en unas comunidades a las que fui a hacer un mitin. Es que tú también no pones torres de luz ni generadores. Ni generadores, ¿verdad? Y me lo reclamaban a mí y hay que explicarle a la ciudadanía, no, pues es un tema federal, no hay tanta energía y por lo tanto hay apagones en este momento. El tema de salud también nos lo piden bastante en las clínicas de salud. Y lo que queremos, bueno, lo que estamos haciendo ahí ya en este momento es contratar algunos médicos para que ellos vayan a dar consultas. Acabamos de contratar seis psicólogos y le dimos pláticas de salud mental a ocho mil personas en dos años y medio de administración. Y esos seis psicólogos le están dando consultas a las diez delegaciones de Cadereyta y están abarrotados. ¿Cómo le vas a hacer para que te alcance el presupuesto, no? Para comprar la máquina perforadora, luego el tema de la seguridad. Pues ya lo estamos haciendo. Para prestarnos la perforadora también. No, ya lo estamos haciendo. ¿Se alcanza para eso? Mira, cuando llegamos a la presidencia municipal también dijimos que queríamos pagar la deuda. Y nos preguntamos qué podemos. Porque ingresos propios son muy pocos. Sí, ¿qué podemos hacer para pagar la deuda? Pues teníamos que quitar programas sociales, teníamos que quitar apoyos a comunidades, festividades. Y alguien del equipo dijo, bueno, pues entonces cerramos la presidencia y paguemos la deuda. Y pues imposible. Entonces lo que estamos haciendo es administrar la deuda, ir pagando, pero al mismo tiempo ir haciendo. Y ese ir haciendo es para lo que nos ha alcanzado el tema de salud mental, el tema de los tenis escolares. ¿Qué crees que somos el único municipio en el país que le está dando un seguro de vida y de incapacidad a todos los albañiles del municipio y a las empleadas domésticas? ¿Cómo? Sí, lo contratamos, se inscribieron, lo hicimos programas sociales. ¿Les pagas incapacidad cuando se enferman? Y el seguro les puede pagar una incapacidad cuando la tienen a los albañiles, ayudantos de albañiles. Y los patrones o las patronas. Sabemos que le tienen que entrar, pero mientras le entren los patrones, le entran los municipios. Hay que proteger también a esas familias. ¿Cómo ves el 2 de junio? ¿Cómo lo sientes? Hay quienes señalan que Caderita puede ser un foco rojo, foco rojo para el PAN sobre todo, o alguna alternativa importante para Morena. ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lo es? Si fuera foco rojo, sería foco rojo y azul porque va a ganar el PAN y el PRI. Bueno, estamos hablando en serio. Vamos a ganar en la próxima elección nosotros en Caderita. Por el trabajo que hemos hecho, por la respuesta de la ciudadanía y porque los resultados están a la vista. Yo te lo preguntaría al revés también. El tema de los resultados no también juega en contra el haber ya ejercido tres años como alcalde y que te reprochan lo que hiciste mal. Claro, tú vas a llegar con lo que hiciste bien, pero también habrá quien te dice esto no me gustó. ¿Qué crees que en temas de la gestión del gobierno no me han reclamado absolutamente nada? Bueno, de 10 personas que ves, ¿cuántas te reclaman y cuántas te dicen? Está bien. Una de 10 personas me ha reclamado que quisiera verme más seguido. Es lo único. Es lo que te han dicho. Sí, al contrario. Pero lo que nos dedicamos a hacer en esta administración que está por concluir es a crear alianzas y a trabajar con los gremios y con todos los sectores de la población. Con los deportistas y tuvimos una reunión con deportistas y miren qué bonito se siente, que te agradezcan, que se sientan apoyados. Tuvimos reunión con taxistas y también tuvimos reunión con las ligas de fútbol y también están bien puestos. Tuvimos reunión con la asociación de magalleros y pulqueros y cuartísimos, con campesinos, con ejidos, con los comisariados ejidales y representantes comunales y también bien puestos. Estamos haciendo un movimiento de mujeres muy grande en Cadareta. De hecho, este próximo domingo tenemos una conferencia con Jorge Lozano y asistirán mil mujeres que han estado formando parte de este grupo. Son militantes del PRI y del PAN. Son ciudadanos en su mayoría. ¿No te la va a contabilizar el INE o algo? Sí, ¿cómo lo haces ahí? Porque te contabilizan todo. Lo están organizando personas, nos invitan y bueno, nosotros asistimos. Eso es bueno. Bueno, la violencia, Cadareta fue un ejemplo, ya hablamos de alguna manera sobre esa misma situación. La postura del Partido Acción Nacional ha sido erradicar ese tipo de situaciones. ¿Tienes confianza de que las autoridades electorales realmente hagan su chamba, hagan su tarea, su trabajo para que la elección sea confiable para los ciudadanos? Es como Cadareta, que yo creo que es donde es más susceptible de que la violencia, o sea, digamos que por estar alejados o son unas zonas rurales, también es más... Cadareta es un pueblo tranquilo. Cadareta es un pueblo tranquilo y sí quiso Morena generar violencia y agresiones y lo logró en una comunidad, pero al darse cuenta de otras comunidades y personas están diciendo que Cadareta merece vivir en paz, merece estar tranquilo y que platicándonos entendemos. Al final de tres semanas ya casi, vamos a seguir siendo cadareitenses, entonces estamos por toda costa evitando la confrontación, las agresiones, la violencia y estamos generando unidad. Por eso mismo estamos hablando con mucho respeto. Incluso en Bizarro, de la República de Bizarro. Incluso en Bizarro, claro. Pero Bizarro a municipio 19, si el 19 no es Santa Rosa. No, no, porque ya está Santa Rosa, Javier lo prometido por Chema. Hay gente que quiere que esa comunidad de Bizarro sea un municipio adicional. Los separatistas, el momento separatista. Y tú lo has manejado, también has operado, has atendido esas problemáticas, pero tú cómo ves esa perspectiva que puede hacer electoralmente a favor o en contra tuya. Es un deseo legítimo de personas de Bizarro, lo cual respeto, sin embargo, bueno, pues no depende del municipio que sea o no. Otro municipio, Bizarro, si lo fuera, pues seremos municipios vecinos, si lo fuera. Si no lo es, tenemos que formar parte de un, formamos parte de un solo municipio y hacemos acciones en favor de ese municipio. Por ejemplo, algo que no se había hecho es la Feria del Mármol y presumir el mármol que tenemos. Es la segunda feria. En la primera tuvimos una afluencia de 5 mil personas. La Feria del Mármol es promover y presentar... Todos los artículos que hacen los artesanos y que hacen las empresas Pegasulejos, en fin. Ya llevamos dos ediciones. En la primera asistieron 5 mil personas. Y asisten los constructores, los desarrolladores. Y fue iniciativa tuya, fue iniciativa tuya. Mía con la delegación. Hace cosas maravillosas, extraordinarias. Bueno, Bizarro tiene sus calles de mármol. Sí, claro, la iglesia. Y aparte, el gobierno del estado también le ha apostado mucho a Cadareta y a Bizarro. La próxima semana comienza la construcción de cuatro carriles de Bizarro hacia Cadareta. Ah, mira. Entonces, ya voy a poder ir a bollé más fácil. Ya tenemos que terminar, pero no hay una visión... Ahora sí llegas. Digamos que metropolitana o regional, entre Cadareta, por ejemplo, hacia otros municipios que pudieran tener la posibilidad de desarrollar un tipo de propuestas o de proyectos sociales. Sobre todo en el tema turístico también, creo que se presta. Estamos bien ligados y cada quien tiene una característica. La nuestra es el mármol, es la pesca deportiva, es la barbacoa y el pulque, es el pueblo mágico, es la artesanía, es la pirotecnia. Y en el caso de Sequiel Montes, pues la carne, los viñedos. Sí, claro. En el caso de Colón, un turismo religioso. En el caso de Tequisquiapan, otro pueblo mágico con un excelente... Pero sí tienen esa visión, digamos, más amplia. Regional, ¿no? Regional. Regional, nos complementamos y estamos creciendo de alguna manera juntos. El desarrollo o el crecimiento está llegando a Cadareta. Una primera empresa alemana que está generando 1.200 fuentes de empleo, dos empresas chinas que están tocando la puerta para que deben instalarse en Cadareta. En fin. ¿Y qué ven en Cadareta? ¿Qué encuentran en Cadareta? ¿Qué no lo hagan en otros municipios? ¿Por qué? Terreno, buen clima laboral y personas que quieren trabajar. Mucho calor también en Cadareta. También mucho calor. Estamos en el semidecir. Cadareta, hace muchos años ustedes que ya tienen edad, tuvo una fábrica que hacía esteros, los Clarion, ¿se acuerdan? Sí, claro. ¿Fue en Cadareta? ¿Fue en Cadareta, no? ¿Clarion? No, más no. Playtex. Playtex. Pienes en la Feria del Calzón, ¿te acuerdas? Sí, Playtex. Los de la Contra y el Tabino, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí estuvo en Cadareta. Bueno, pues como siempre, muchas gracias Miguel Martín. Gracias Aurelio, gracias Mario. Gracias Miguel. Gracias a nosotros. Y ya nos veremos después del 2 de junio. Después del 2 de junio. En blanco y negro. En blanco y negro. Muchas gracias otra vez. Gracias. Gracias.